El ataque por la banda derecha viene Martín Vargas Uy, que repaso, queremos encontrar vida Al servicio el Rocha Olivares, todos arriba Viene el centro del Rocha Que le dieron a Martín Vargas, el primer con el partido Lo va a servir el Rocha Olivares Todos arriba, a ver quien llega a la cabeza, el corte provisorio Cuidado que ataca el cuadro, el Virrujo, hay que pegar el chiporro La pelota lluvia en el área Cae un jugador al Virrujo, reclama penal Adelantado, pero no iba a llegar, pero Martín Vargas Se mete el área Vargas, partid el remate de Martín Vargas El centro de Monsalve, la corte, la atacó Cuidado que viene el voleo de Scalos Smith La pelota viboreando, el arquero que la atrapa El Rocha Olivares, Manuel Aragui buscando a Monsalve Monsalve, Monsalve El centro de Bobadilla, el Rocha Olivares Cuidado que salió detrás del área Estamos en posición de Adelantado En el equipo de Municipal Santiago Se barrió Bobadilla, muy bien, que recibe el aplauso Para el esfuerzo, está dejando jugar el árbitro Monsalve, el taconazo Monsalve, de buena jugada hizo Monsalve Para él, la torre, uy no fue buena la salida De la torre, la quiero recuperar el cuadro de Municipal Santiago Con que se meta el árbitro en el remate Paso alto Va a llegar a las manos del arquero Carreño Cuidado que se equivoca Speck Speck, Speck, Speck Gol, 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 gol Gol Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente La corriente del chiporro La corriente albirroja La corriente del gol La corriente que quiere ascenso La corriente que quiere abrazo La corriente que quiere colgurio La corriente que quiere alegría Se durmió el arquero Carreño Lo pilló el chiporro Carlos Speck Que le fue a apiar la pelota Con toda fe, con toda lucha Con todo el barrio que tiene el chiporro Carlos Speck Le ganó la pelota La corriente que ha vencido El celebro Lo gana el cuadro de Portia Por 1-0 Carlos Correjo A los 6 minutos de partido El primer gol del Depo Lo convierte Carlos Matías Speck Lamentablemente Uno de los centrales que erra Para que se produzca el gol De Carlos Speck Cuidado en la segunda pelota Está Speck en el área El segundo gol Gol, 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 gol Gol Chiporro Carlos Matías Speck Está despierto Está dedito Está convirtiendo Y estamos celebrando Gracias Chiporro Porque no hay nada más grande que tú Carlos Matías Speck 2-0 para el cuadro de Portia Se están durmiendo los defensas Está despierto el chiporro noche de viernes carlos con rejo con puro jolgorio con pura de griegos y cero locales cuadro de portales con gol del chiporro carlos espejo que llega bien vamos a ponerse tomó la banda izquierda de la corta bien la entrevista de trabajo como cuidado a lo largo quiero aprender aquí lo puede caer el tercero y el arquero carreño el centro de bombadilla todos arriba el tercero y ahora está claro las cosas del fútbol monsalve que buena juan hizo para él arranca por la banda izquierda monsalve lucha monsalve de esparlamos rivales se la juega monsalve cayó monsalve nada que juega el partido lo pisaron justo cuando estadio la portada de la serena el domingo 11 de septiembre partido ante unión compañías el roche olivares un toque para buscar el pico arancidia y se viene el portavoz que pisa el área ahora sí verán sí verán sí era el tercero del nico arancidia que se metió una carrera endemoniada carlos cornejo arancidia gana bien la pelota arancidia buena jugada para ingresar arias arancidia arancidia nada señor atención muchachos con esta contacar con esta réplica del cuadro municipal santiago toma las banderas pero que lo cortó josé elías basualto figueron a mi equipo de jugador el sexto de partida atacan al cuadro municipal santiago cuidado que se filtra en área puede sacar el remate el chivaravena cayó el excederar con la recupera el cuadro municipal santiago dos atacan dos defienden cuidado muchachos vino el remate el balón rebotó en el espinazo central del cuadro de portiares cuando sacaba remate en tercio defensivo